Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Nosotros, la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras, hilos entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, hilos entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de radio en actividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la salud de los enfermos, por nuestros hermanos difuntos, especialmente del Padre Steven. Y hoy pedimos de manera especial, por los 120 años de consagración de nuestra patria Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor Dios, que mediante la gracia de la adoción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, consenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole, vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles les dijo, Ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió, no te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña, en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó, Accedo a lo que me pides, no arrasaré esa ciudad que dices, A prisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso, la ciudad se llamó Soar. El sol salía cuando Lot llegó a Soar. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra, toda la extensión del valle, y vio una gran humareda que salía del suelo, como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Examíname, Señor. Ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad. Ten compasión de mí, Señor. No me trates como a los pecadores, ni me castigues como a los sanguinarios, que en sus manos llevan infamias y las tienen llenas de sobornos. Ten compasión de mí, Señor. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto, en la asamblea bendiciré al Señor. Ten compasión de mí, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió, ¿Por qué tiene miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es éste a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Marte de la décima tercera semana del Tiempo Ordinario. Hoy, como leíamos en la reflexión de la adoración al Santísimo Sacramentado, Venezuela cumple 120 años de consagración al Santísimo Sacramento del Altar. y tenemos que hacerle honor a Jesús en las visitas, en las adoraciones, que hoy se nos decía en la reflexión que hay que exponer el Santísimo, hay que hacer las visitas al Santísimo y adorar a Jesús en la hostia consagrada. Venezuela es consagrada a este gran misterio, a Jesús ahí vivo, presente, en medio de nosotros y nosotros tenemos que adorarlo y tenemos que buscarlo también y eso pasa muchas veces también cuando uno recibe formación, tiene formación cristiana, no para la ordenación sacerdotal o para la vida religiosa, que ya lo conocemos, que hay que hacer todos los días la visita al Santísimo, pero ustedes como laicos, ustedes como pueblo de Dios, algunas personas ya hacen el ejercicio a visitar el Santísimo. Cuando uno visita a una iglesia, ¿a quién se dirige? Al Santísimo. Al Santísimo. Pero muchos van al Sagrado Corazón, a la Santísima Virgen, visitan a todos menos al jefe de la casa y eso los cristianos católicos tenemos que tenerlo en cuenta. Yo visito, cuando visito a la iglesia, voy a la misa, lo primero que tengo que hacer, hacer la adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 120 años y seguimos siendo consagrados a Jesús en la hostia consagrada. Pues pidámosle a Jesús hoy que estamos celebrando esta Eucaristía y hemos ofrecido la oración eucarística para que bendiga y proteja a Venezuela. Hemos escuchado hoy en la primera lectura del libro del Génesis cómo tenemos que obedecer a Dios. Hoy vemos que el Señor hizo llover desde el cielo, azufre y fuego sobre dos ciudades, Sodoma y Gomorra y dio algunas advertencias. Le dijo a Ló, a la mujer de Ló y dos hijas que venían ahí porque se le presentó el ángel diciéndole que tenían que salir de la ciudad y la recomendación era no mirar hacia atrás y una de esas personas, la mujer de Ló miró hacia atrás y se convirtió en estatua de Sal. Entonces, aquí hay dos reflexiones importantes de mirar hacia atrás de una manera positiva y también de una manera negativa. Hay personas que han cometido pecado, hay personas que se han equivocado en la vida pero siempre vienen esos recuerdos, echar hacia atrás esos malos recuerdos y hay personas que se confiesan de un pecado gravísimo y siguen con ese dolor en su corazón y vuelven, lo acusan. cuando uno se confiesa de un pecado ya el Padre me perdonó de ese pecado no lo puedo repetir otra vez en el dado caso que yo haga una confesión general y es decir recuerdo todo lo que hice en mi vida pero ya es una confesión general. Entonces, mirar hacia atrás en la parte negativa y no recordar los mismos pecados no recordar las mismas acciones sino que uno siempre tiene que mirar como decía hoy la lectura el ángel le presentó a la mujer y a sus hijas que salieran de dos ciudades que tenían dos pecados muchos pecados pero los pecados eran la prostitución y el otro pecado era la idolatría. entonces no cumplieron la norma de Dios ayer en la lectura si ustedes se acuerdan del mismo Génesis decía que Abraham le pidió a Dios que no destruyera la ciudad empezó con una cantidad de personas hasta llegar si hay cinco justos entonces la insistencia de la parte negativa es no recordar los pecados las cosas negativas los malos que yo he hecho en mi vida personal y también tenemos que mirar siempre a Dios y por eso nos dice hacia adelante ir hacia adelante es mirar y poner la confianza en el Señor pues esto es lo que nos enseña hoy esta primera lectura el Señor como no obedecieron a la norma como no obedecieron a Dios mandó llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego en el Salmo 25 le pedimos compasión al Señor decíamos ten compasión de mi Señor entonces que el Señor se compadezca de cada uno de nosotros especialmente de aquellas personas que no quieren escuchar la voz del Señor como lo dice el Salmo el Evangelio de hoy el Evangelista según San Mateo y hoy Mateo nos narra nos habla sobre Jesús que iba con los discípulos es decir si estamos en este momento en la misa y de pronto viene se va la luz no pedimos vienen muchas cosas y de pronto viene relámpago lo que sea y hay muchas personas que salen salen corriendo si estamos con el Señor tenemos que tener fe los discípulos estaban con Jesús Jesús estaba durmiendo y las olas casi se subían en la barca dice hoy la palabra y los discípulos tenían miedo y llamaron al Maestro porque se iban a hundir le tuvieron miedo a las olas y al viento y nosotros también tenemos miedo de muchas cosas que nos pueda suceder en la vida a que cosa le tenemos miedo muchas personas le tienen miedo a la muerte y sabemos que tenemos que prepararnos porque no sabemos cuando vamos a morir y la iglesia católica recomienda que tenemos que estar preparados porque no conocemos ni el día ni la hora ni la circunstancia entonces en este evangelio nos habla la tormenta siguió molestando no la tormenta calmó y porque calmó porque Jesús con su voz de autoridad dice que que él tiene autoridad sobre los vientos los mares y la voz de mando calmó el mar la tormenta de lluvias viento y en el mar de galilea dios que manda la tormenta así como manda la tormenta también nos trae la paz si usted observa hoy en el evangelio mucha lluvia mucho viento mucha sola pero cuando habló Jesús mandó también la paz y eso es lo que necesitamos nosotros también paz en el corazón las personas que no tienen paz no están tranquilas se están quejando de todo están criticando a Dios están diciéndole a Dios que por qué aquello y por qué esto y entonces tenemos que ser hombres de paz así como viene mucha prueba fuerte de olas y lluvias y corriente también Jesús nos regala la paz a nuestros ojos Dios puede parecernos puede parecerse escondido cuando hay guerra pero también puede permanecer cerca de nosotros cuando es cariñoso en una hora de consuelo y por eso hoy vino con una gran calma dice de que después de todo lo que sucedió en el mar vino una gran calma eso también para nuestras vidas eso también se lo pedimos al Señor para nuestra patria Venezuela y le podemos decir sálvanos a Jesús que perecemos cuando le decimos sálvanos que perecemos cuando estamos enfermos cuando estamos en prueba cuando estamos en pecado y cuando estamos necesitados de él por eso los discípulos se espantaron y al estar espantado se dirige a él cuando una persona está muy grave que es lo primero que hace busca a Dios si es una persona que de verdad confía de que se va a curar cuando una persona está necesitada o busca de algo busca a Dios y eso hoy lo hicieron los discípulos estaban ahí necesitados estaban preocupados y llamaron al Maestro que los salvara pues pidámosle a Jesús en este día por medio de su palabra que nos regala ante las palabras de Jesús sobreviene también la calma pedimos calma para nuestros corazones calma para nuestra patria Venezuela y como comunidad de fe también pidámosle a Dios mucha caridad en la dificultad muchas veces estamos necesitados y a él se lo pedimos de todo corazón gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración de los fieles presentemos al Señor nuestras intenciones por las intenciones Monseñor Mario Moronta roguemos al Señor que lo pedimos Señor por las intenciones Radio Natividad de quienes nos escuchan y los aquí presentes roguemos al Señor que lo pedimos Señor por la paz de Venezuela de Jerusalén y del mundo entero roguemos al Señor que lo pedimos Señor por la conversión de los pecadores por la salud de los enfermos y también pidamos por nuestros hermanos emigrantes roguemos al Señor que lo pedimos Señor por nuestros hermanos difuntos familiares y amigos y especialmente por el Padre Steven roguemos al Señor que lo pedimos Señor le pedimos al Señor en esta Eucaristía por la consagración 120 años Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento que bendiga y proteja nuestra patria Venezuela roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos amén amén por los niños que empieza la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios que bondadosamente realiza el fruto de tu sacramento concedanos que seamos capaces de servirte como corresponde a tu santo misterio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo En el cielo Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento En conmemoración de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor También de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que sumieron la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítalos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser Hijo de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y consenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo De comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos paz Paz, 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 Señor. Paz, 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 paz y amor. La palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Ser un testigo de tu amor, viviendo en fidelidad, no me dejes, Madre, en mi caminar, llévame a Jesús. Tú me conoces, oh Señor, sabes mi limitación, pero mis manos aquí están, disponibles para ti. Sé que no me dejas, vives junto a mí, yo te seguiré. Donde haya un joven, yo también quiero vivir, compartir mi vida en sencillez. Ser un signo vivo, de evangelio y de amistad, para aquel que está en necesidad. María me inspira, el ejemplo va a seguir, ella vive siempre junto a mí. Sé que su presencia, no me faltará, para caminar. Quiero anunciarte a ti, Señor, con mi modo de vivir. Ser un testigo de tu amor, viviendo en fidelidad, no me dejes, Madre, en mi caminar, llévame a Jesús. Tú me conoces, oh Señor, sabes mi limitación, pero mis manos aquí están, disponibles para ti. Sé que no me dejas, vives junto a mí, yo te seguiré, Señor. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriájame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame, en la hora de la muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos se alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la paz de Venezuela, Dios te salve María, en la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido, y que acabamos de recibirnos, vivifique, Señor, para que unidos a ti como perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración del acto de la consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento. Soberano Señor del Universo, y Redentor del Mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inanarrable de tu caridad, te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tu pies, a proclamarte solemnemente, y a la faz del cielo y de la tierra, nuestro único, Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios, y en quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios, y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte, y con ella los destinos de nuestra patria. Muchos te hemos ofendido, y como el hijo de tu pródigo, hemos disipado en los desorden de tu herencia. Perdónanos, que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recibenos Salvador nuestro, y consenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te vea glorificado por singular manera, y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la república del Santísimo Sacramento. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestras ofrendas con tu mirada paternal, y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos que nos reciba, que no nos deseche, y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido, cada vez con mayor fervor, de generación en generación, mientras Venezuela exista, para que jamás la parte de tu sagrado corazón, que así sea para nuestra vida del tiempo y después, por los siglos de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Pueden irse en paz! ¡Gracias a Dios! Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos. Para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.